¿Qué tal amigos? El día de hoy voy a hablar sobre el lente 1855, el famoso pizapapeles por el mundo o un concepto consumista que nos hacen creer. Vamos con la intro. Ok, como dije al inicio del video, este es mi concepto sobre el 1855. Cuando yo tenía este lente, siempre me dijeron que era un pizapapeles, que no servía, que no se sabe ni por qué viene con la cámara. Bueno, tengo ocho años ya en la fotografía y he ido aprendiendo de a poco, porque no es mi profesión principal, es mi profesión secundaria. Y me he dado cuenta que los consejos de un amigo, Washington Vivas, que en paz descanse, me decía siempre que trabaje con lo que tengo. Y que lo que tenía en ese momento, que era una Nikon 5100 con lente 1855, era bueno. Entonces venían las peleas que teníamos nosotros sobre qué, si hacía boqué, si no hacía boqué, si este defecto, que no sé qué, ni sé cuánto. Bueno, han pasado algunos años y ya entre talleres, cursos online, libros, etcétera, etcétera, he puesto en práctica uno de los consejos que siempre te dicen, conoce tu equipo. Y aquí está la clave, porque si nosotros conocemos nuestro equipo y sin duda alguna, si tienes un lente 1855, significa que tienes una cámara APCC de sensor recortado. ¿Esto qué significa? Que tu lente 1855 en realidad no es 1855, sino más o menos un 2485 por ahí, si las matemáticas no me fallan. Que recuerda que es el lente 18 por 1.5 del factor de recorta del procesador, igual el 55 por 1.5 del factor de recorta. Entonces, multiplícalo ya en tu casa. Ahorita no tengo una calculadora. Pero, lo que te digo es que tienes ahí un rango. Un 24 milímetros, ¿para qué me sirve? Es un gran angular que cubre la mayor área de un lugar. Esto quiere decir, si estoy haciendo fotografía de paisaje, me va a funcionar bastante bien. Si estoy haciendo de retratos, me dicen que el mejor lente para retrato es un 85. Entonces, tienes el 55 con el factor de recorta, se convierte en un 80, 85 por ahí. Entonces, si lo tienes a la mano. Entonces, por ahí yo podría decir que es un factor consumista esto de decir, perdón, un concepto consumista esto de decir que el 1855 no sirve para nada. Para mí sí lo sirve, pero ya te digo, por bastante experiencia que he ido en el campo. Ahora dirás, sí, pero es que no puedo hacer un bokeh. En otro video explicaré que es un bokeh. Ahora que estamos de moda con la Navidad, es específico para hacer el bokeh. Entonces, no puedo hacer un bokeh. ¿Por qué? Porque el diafragma solo llega hasta 5 o 6. Y para hacer bokeh siempre me dicen que con 1 o 8. Bueno, la situación se complica en realidad, pero no es que no lo puedas hacer. Lo que puedes hacer con este lente 1855 es alejar mucho a tu objetivo o a tu persona de aquellas luces de Navidad que quieras que se desenfoquen. O para decirlo de una u otra forma, ese efecto borroso. Ese efecto borroso lo consigues teniendo el fondo bien atrás de la persona o del objeto que estás fotografiando. Y si lo puedes hacer con el 1855 a un diafragma 5 o 6. Si estás en estudio, en estudio generalmente se dispara con un diafragma F11 o F9. Y el 1855 tiene un F5 o 6, ¿verdad? Que tranquilamente cubre ese rango. O sea que tú puedes disparar. Es un 5 o 6, 22 creo que da el 1855. Entonces, si te sirve para fotografía de retrato en estudio, si te sirve para exteriores. Porque en exteriores no vas a disparar con un diafragma muy abierto, a menos que sea de noche. Pero si es de día no puedes disparar con un diafragma muy abierto porque se te va a sobreexponer o a ser muy blanca la foto. Recuerda que este video estoy haciéndolo para gente que está empezando en la fotografía. Entonces, estoy tratando de utilizar palabras más genéricas. Entonces, para demostrar esto, le presté el lente a Humberto Ramírez Estrella que también lo invité a mi estudio para hacer una práctica con este 1855 en estudio. Porque lamentablemente por ese concepto que me hicieron creer en ese tiempo lo vendí. Y lo vendí por 50 dólares. Hoy en día me lo quieren vender por 150 dólares, es decir, tres veces más. Entonces, como que no lo puedo comprar. Y lo invité a Humberto Ramírez al estudio, hicimos fotos de estudio y disparamos en F11, en F9, ¿verdad? Con este 1855 retratos que ustedes están viendo en las fotos en pantalla. Y trabajamos con una luz. También aproveché para el artículo, para el video que más adelante haré, sobre la iluminación. Fue una iluminación de un punto con una luz, un flash de zapata y un paraguas traslúcido, ¿no? Entonces, eso es lo que te vengo a contar en este video. Que no creas todos los conceptos que dicen en YouTube o todas las cosas que nos hacen creer a nosotros. Porque yo creí que el 1855 era un pizapapeles y no lo es así. Es una herramienta o es un lente que le faltan algunas cosas, es verdad, es verdad, hay que reconocerlo. Pero que las puedes solucionar conociendo tu equipo, conociendo la teoría de la fotografía, ¿no? Conociendo la longitud focal, conociendo ciertas cosas. Entonces, si puede sacarle mucho provecho a ese 1855 y es por eso que Nikon o Canon en su 24-70 lo incluyen en sus lentes. Incluso Sonic, yo ya me pasé a la línea mirrorless por su calidad, por su nitidez, ¿verdad? Y tengo una Nikon y, pues bueno, casi no la uso. Y Sony también viene con un 28-70, perdón, con lente de kit que también lo tengo. Y funciona bastante bien. Tanto si es que lo pongo en una cámara de sensor recortado como en una full frame, me funciona muy bien ese 28-70. Entonces, el consejo, ya para finalizar el tema, es que conozca primero el equipo, conozca las teorías de la fotografía, conozca el procesador y no simplemente porque venga algunos youtubers o venga otras personas a decirte, ¿es un pisapapeles? No lo creas. Experimenta, conoce, sal a la calle, haz fotos. Si es verdad, no es un lente luminoso como para salir de noche, pero puedes salir en la tarde, en la mañana, anda a la playa, desenfoca el fondo. Yo creo, te invito a hacer esta práctica. Anda a la playa con 1855 y con tu cámara de sensor recortado. Ponga tu prima, modelo, tía, esposo, esposo, hija, a una distancia de enfoque, más o menos a medio metro, y verás que la playa sale desenfocada. Y disparando en 5.6 con 1.300 de velocidad y creo que por ahí un ISO 100 porque estamos en el día con sol. Pero la playa va a salir desenfocada. Entonces, no necesitas un lente 1.8 para hacer ciertas cosas. La idea siempre es, trabaja con este lente, que no es excelente, pero sí es bueno. Tenía un amigo que dice que tiene una cámara 3200 y que tiene 1855 y andaba amargado porque no puede hacer fotos, bla, bla, bla. ¿Por qué no son las fotos? Mentira, puedes hacer las fotos con el equipo que tú tienes. 1855, sí te sirve, ¿no? Entonces, vamos, manos a la obra, a trabajar. Si no lo tienes, cómpralo. Si eres una persona que viaja y estás buscando una cámara y un lente para empezar y para hacer composiciones en los lugares que vas, yo te recomiendo una cámara. Puede ser Nikon, puede ser Canon, puede ser Sony. Pero con este lente de kit es bastante bueno lo que puedes hacer. Entonces, muy bien, eso ha sido todo por hoy. Más adelante haré videos de algunas cosas como el bokeh. Me parece que es un buen tema ahora que esté en Navidad para que lo pongas en práctica rapidito. Y de otros temas que me parecen muy importantes y no conceptos consumistas. Ojo, no hagamos caso mucho a los conceptos consumistas. Primero, a conocer nuestro equipo, a conocer nuestro entorno, qué es lo que voy a hacer. Y listo, a practicar. Chao. Chao.